Causan pánico las declaraciones de una madre de familia y su niña, quienes habrían sido intimidadas en una cabina del teleférico, presuntamente por una pareja que salió de la cárcel. Después de que el presidente Evo Morales pidiera que los policías levanten el secreto bancario, podría aplicarse esta medida a todos los funcionarios públicos, incluidos militares, jueces y fiscales. Los esperamos a las 12.40 en el noticiero de las grandes historias. ¡Al día! ¡Gracias!